Música No olviden suscribirse y darle a la campanita para que le llegue una notificación cuando haga un video nuevo. Los materiales son los siguientes. Van a necesitar una caja transparente o los envases transparentes que usted usa en su cocina para unir. Pega blanca, una cinta bonita, jabón, brillo, tijera, papel o papel de toalla, pega caliente. Este patrón está en la caja de descripción. Lo imprimen, luego lo ponen por la parte de adentro del envase y lo pegan con tape. Le ponemos jabón y lo regamos con papel. Porque si no le ponen jabón, jamás va a salir este copo de nieve y les va a pasar lo que me pasó a mí en la televisión. ¿Cómo lo saco ahora? Lo sacan, pues mira, ahora coge y le ponen así. Es que quiero, necesito un poquito de nieve. Ah, se me pidió decirle que le tienen que poner jabón. Y después lo hacen así antes de ponerle la pega. Importante. Eso no lo dice. Así que esto va a salir bien roto. Ok, como veis, el poquito de nieve ha sido un fiesto. Que bueno que está violando el comité como era. Porque no va a salir de aquí. Ya lo sabéis. Ahora vamos a seguir las líneas con nuestra pega caliente de nuestro patrón. Básicamente estamos calqueando. Una vez termines de calquear el patrón con la pega caliente, vas a esperar que se seque. Cuando se seque, lo vamos a remover. Y miren que fácil sale si le ponen jabón. Buscamos nuestra pega blanca. Y con una brucha o con el dedo que la mía se rompió, ponemos nuestra pega blanca. Ahora buscamos nuestro brillo y se lo ponemos encima de la siguiente forma. Esperamos que se seque. Cuando se seque, lo removemos y miren que lindo se ve. Ahora buscamos nuestra cinta. Le cortamos el largo que deseamos. Y le ponemos un puntito para pegarlo de la siguiente forma. Esto es para poder colgarlo del árbol. Ahora lo vamos a pegar del copo de nieve. Le ponemos otro puntito y pegamos ahí el copo de nieve como tal. Y eso es todo. Es súper fácil, se ve súper lindo. Es divertido de hacer y lo mejor de todo es que es súper económico. Y puedes hacer otras formas que desees. Puedes hacer una estrella, un corazón, lo que ustedes deseen. No olviden suscribirse y darle a la campanita para que le llegue una notificación cuando haga un video nuevo. ¡Suscríbete al canal!